Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿tu nombre? Mi nombre es Jackie. Jackie, ¿de dónde vienes? De Lince. ¿Y dónde te despeinaron? Yo me despeiné solita. ¿Tú solita te despeinaste? Así es. ¿O has venido en moto? No, no. Es como un cabernícola ella. Jackie, me imagino por el look que has venido así, ¿viene a ser la Gloria Trevi? Así es. Así es. La Gloria Trevi, el raza. ¿Y qué tal raza tiene usted? ¿Dijo Jackie o Jackie? El muñeco diabólico. Por Gloria tiene una serie de elementos que se ponen el cabello, podríamos ahí poner una caracterización interesante. Vamos a escucharte. El recuento de los daños. Daños, de los daños. Perdón, vamos a parar aquí. En el recuento de los daños. Daños, he dicho. No, no, no. El recuento de los años. Yo estaba, no. Empecemos de nuevo con la letra correcta, vamos. Yo estuve, no, dijo que no. En el recuento de los daños. Del holocausto, de tu amor. Son incalculables e irreparables. O en tema, ¿no? Hay demasiada destrucción. Lágrimas que no consiguen apagar el fuego que hay en mí. Hay ilusiones fuertes por toquera. Solo quedan ruinas de mí. En el recuento de los daños. En el recuento de los daños. Me sale cebiendo tantísimo amor que no puedo creer. Así que está bien, ¿no? Escuche, ¿cómo puedes decir que te olvidaré? Oh, no. No, no, no. No, no puedo reponerme de ese beso que me sube al cielo. Que es el mismo que ahora me hunde en el infierno. Oh, no. Oh, no. Oh, sí. Oh, sí, Jackie. Para mí está muy bien la caracterización. Está bien la voz. Gracias. Yo... Perdón, Mari Carmen. Perdón. Muy bien, Jackie. A mí también me gustó mucho. Yo también voy a decir que sí. Creo que hay cosas de afinación que solucionar. Ha habido un par de saliditas ahí que no han estado tan bien. Pero también ha sido una buena audición. Bienvenida a la siguiente ronda. Gracias. Buena, Jackie.